La unidad estudiantil ha triunfado. Hemos vencido el miedo, hemos vencido la represión, hemos vencido las amenazas, pero sin duda alguna el logro más importante es que hemos trascendido a todo el país y que ya todo el país conoce el resultado y qué fue lo que pasó hoy en la Universidad de Carabobo. Vencimos en Aragua, donde fue totalmente contundente el triunfo de la unidad estudiantil. Vencimos en Ingeniería, donde dimos una pela. Vencimos en Ciencia de la Salud, en el Hospital Central, donde tenemos el 100% de los votos. Esto ha sido un mensaje claro del estudiante, un mensaje claro del estudiante que no se ha obligado ante ninguna circunstancia y que hoy asistió a las urnas electorales a manifestar su voluntad. Y aquí estamos nosotros para defender esa voluntad. Hacemos un llamado a todos los estudiantes que se manifiesten en virtud del proceso electoral que se celebró el día de hoy, miércoles 14 de noviembre, donde todos salimos vencedores. Muchísimas gracias, seguimos en esta lucha y no nos abandonen, que nosotros defenderemos la voluntad de estudiantes.